Buenos días familia, buenos días hermanos, buenos días amigos. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha cuidado. Hoy es domingo, 8 de octubre de 2023. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha cuidado. Y bueno, es el momento también de recibir la palabra de Dios. Hoy es domingo, día de la oración, en el cual pues deseamos, ¿verdad?, buscar el pan de vida. El tema de hoy tiene como título, No permitas a Satanás apartarte del camino de bendición y de salvación. Y necesitamos tenerlo en cuenta porque muchas veces nos descarriamos, ¿verdad? Falta apenas unos dos meses y medio tal vez para que este año se vaya. Bueno, algo más de dos meses y medio. Y tenemos que tener en cuenta, ¿qué ha pasado? ¿Hasta dónde he caminado? ¿Me he perdido del camino de bendición y de salvación? ¿Cómo me puedo dar cuenta? ¿Me ha ido mal en mi matrimonio? ¿Me ha ido mal en mi vida? ¿He perdido mi autoridad sobre mis hijos? ¿Cuántas veces, pues, he dejado de congregarme? ¿Cuántas veces he hecho mal todo lo que he hecho mal? ¿Cuántas veces me he justificado cuando el pecado me ha atrapado y me he dejado atrapar por el pecado? ¿Cuántas veces? Si usted no reflexiona ahora, va a seguir hundiéndose más y más. Por eso eso depende de ti. ¿Sí? Depende de ti y de mí. Porque Dios nos ama. Pero ¿cuántas tonterías hemos cometido durante este año? ¿Cuántas metas buenas te propusiste y no has cumplido ninguna? O si cumpliste una, perdiste cinco. ¿Con cuánto ánimo? ¿Con cuánta expectativa? El problema es que dejaste que Satanás te distrajera, que cautivara, entiende tu mente, nublara tu andar y te apartara de tus metas espirituales. Tal vez este año te divorciaste porque tu esposa no aguantó más, no justificó tu esposo. Tal vez este año te fueron mal todos tus planes. Tal vez este año fue el año que más te endeudaste. Haciendo tonterías, no poniendo atención a la realidad de Dios. Pero un momento, hay solución para eso. ¿Dónde? En la palabra. Y hoy, te estoy hablando de esto y te hablaré de eso. No permitas a Satanás que te siga apartando, ¿verdad? Del camino de bendición y de salvación. Puede ser que hayas perdido muchas bendiciones, está bien. Dios puede hacer por ti y ayudarte. Pero, si por casualidad, te has resbalado del camino de salvación, voy a mostrarte qué dice la Biblia, cómo te puede ayudar Dios o cómo quiere ayudarte Dios. Dice 1 Juan 2.16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo lo que hay en este mundo material, en este mundo material que te atrae por medio de tus ojos, los deseos de los ojos. Ahí incluye, ¿verdad? En primer lugar, los deseos de la carne. Todo lo que desea la carne. La carne desea lujuria, desea sexo, desea mujeres fuera del matrimonio. Tu carne desea mujeres o hombres, por supuesto, ¿verdad? La carne desea adulterio, la carne desea borrachera, la carne desea orgía, la carne desea riqueza, la carne desea bienestar, la carne desea no trabajar, la carne desea dar excusas, la carne desea dormir hasta las 10 de la mañana, la carne desea tontería. Eso no proviene de Dios, proviene de esta vida que estás viviendo y que te ensimisma en sí mismo. ¿Cómo sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice, Jesucristo enseñó, dice, he aquí viene el príncipe de este mundo, el cual no tiene nada en mí. Pero es el príncipe de este mundo, por eso vemos estas constantes guerras, problemas, discordia entre las familias, los padres y los hijos, hijos que matan a madres, madres que matan a hijos, esposos que matan a esposas e hijos, amigos, vecinos, hermanos que se pelean por envidia, por egoísmo, por lo que sea. Satanás mismo, destruyendo las familias, pero tú bien destruyendo las naciones, cuántas guerras, cuántas guerras, cuántos vecinos en guerra, cuántas familias en guerra, cuántas ciudades en guerra, cuánta maldad, cuánta muerte. Cada día el hambre sigue avanzando, los ricos siendo más ricos, los pobres más pobres. ¿Todo basado en qué? ¿En el poder del dinero? No, no es el dinero, el dinero no sabe nada en aquellos que sí sirven a sí mismos. La palabra de Dios dice que tenemos que tener cuidado, no es un tema, Dios dice que como quiera, tenemos que tener en cuenta lo que enseña. No sé por dónde te ha dejado llevar Satanás, piénsalo, medita, por dónde estoy yendo. Lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, sí, por los ojos ves, también, y entra el adulterio, la riqueza, entra todo eso. Sí, en los ojos también, ¿verdad? Dice la vanagloria de la vida, ya ya hablamos del poder, de la riqueza, de sentirte en bienestar. No proviene del Padre, sino del mundo, claro. Bueno, hablábamos ayer en mi casa y que fuera de aquellas personas, aquí en Estados Unidos, en esta zona donde vivo, en Pensilvania, hay Amish, ¿qué sencillos son? Son los más sencillos, tienen una vida sencilla. No tienen tecnología, por supuesto, ya no tienen electricidad. Los que tienen, no tienen carros, solamente tirados por caballos. Viven de la tierra, enseñan a sus hijos, tienen sus escuelas para darle sus propias clases, enseñan. Y crecen, se desarrollan, viven esa vida. Pero, yo los veo sencillos, no necesitan de nada para vivir. ¿Qué vamos a decir? Viven sencillos, pero también tienen que batallar con los deseos de los ojos. Quizá alguno esté deseando, no se sabe. No vamos a especular. Dios no me manda a juzgar ni especular. Lo importante es esto. Todas estas cosas provienen del mundo. Ahora, yo te digo algo. ¿Cómo tú y yo podemos salir vencedores de eso? Es difícil porque estamos en el mundo. Y obviamente, unos y otros, ¿verdad? Les gusta apreciar aquellas cosas que sean buenas. Pero el caso es ir más allá de lo que Dios ha establecido. ¿Es malo que queramos ser progresistas, desear que tengamos un deseo de sana ambición, de que seamos prosperar? No, no es malo. Malo es cuando eso implica apartarte de Dios. Cuando eso implica atraparte. Cuando eso implica destruirte como persona. Hay una enseñanza clara. Dice 1 Juan 3.8 El que practica el pecado es del diablo. Si te deja llevar por los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria y la vida, que no proviene del par y estás constantemente en eso y no haces un par y dices no. Y sigues y sigues y sigues autocomplaciéndote, entonces estás practicando el pecado. Y lógicamente, si no proviene del Dios, dice que algún poder se está ejerciendo sobre ti. Y es el del diablo. Porque dice, porque el diablo peca desde el principio cuando, cuando engañó, verdad, a Eva y luego Eva, verdad, sedujo a Adán y ahí se formó y el hombre y la mujer se separaron y ya. Pero cuando engañó a Eva, ahí empezó en el principio, desde ese mismo momento. Entonces, tenemos que entender lo que dice la palabra. Para esto ha aparecido el Hijo de Dios, para decir las obras del diablo. Es decir, es posible, y vuelvo a reiterarlo, que te hayas perdido del camino de bendición. Pero hay una manera de que no te pierdas del camino de salvación. ¿Cómo? Aceptando y regresando a Cristo. A Cristo, tu Salvador. Quiero ponerte un ejemplo aquí bíblico. ¿Verdad? En 1 Juan 5.5 dice, ¿Quién es el que vence al mundo? Si no el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hay una sola manera de vencer todas estas cosas, todas estas tentaciones. Todo eso que te quiere encerrar y mantenerte esclavo y hacer ribidumbre de tus propios deseos carnales, de tu condenación, de tu ira, tu mentira, el egoísmo, la vanidad de tu mente, el odio. Hay una sola forma, y es volviéndose a Dios. Y eso está hablado desde el principio, volviéndose a nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo apareció para eso, para deshacer toda obra del diablo. Recuerda, como dice en Mateo 28, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Él tiene toda autoridad. El diablo no tiene ninguna autoridad sobre ti, ni sobre tu familia, ni sobre el matrimonio. No, lo que Él propone, y ustedes se siguen, son los deseos de la carne, son la vanagloria de la vida, es los deseos de los ojos. Estas cosas, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, son aquellas cosas reales que tienen a este mundo perdido. Porque si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, y lo aceptas como tu Señor y Salvador, lo confiesas, te arrepientes de tus pecados, vienes donde está Él, confiesas su nombre, te bautizas para el perdón de tus pecados, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene sobre ti, te ayuda y te libera, te libera para siempre, de ese, de Satanás, que te ha partado el camino de bendición, y también quiere arrastrarte a condenación. Dice Mateo 4, del 1 al 11, lo conocemos todo, la tentación de Jesús en el desierto, voy a leer, dice, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu del desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayundado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió entonces y dijo, escrito está, no sólo el pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí está diciendo, ¿verdad? Él lo dijo, cuarenta días, este tiene hambre. No sé qué está pasando, estoy diciendo, bueno, a este lo voy a comprar por la boca. Era real lo que estaba pasando. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiecen piedra. Jesús le dijo, el quito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ves? Tenía hambre, sí, sí, pero tranquilo, eso no me va a apartar de Dios. Dios le dijo, ah, no hay problema, yo te voy a dar todas las cosas, mira, tírate de aquí para que Él, ¿verdad?, manda a sus ángeles. No puedes tentar a Dios. En cualquiera de las circunstancias de la vida, todo esto entra con lo que le dije hace un tiempo, hace, o sea, cuando comencé, y le dijo entonces, lo llamó al monte muy alto y le mostró el reino de la tierra y la gloria de Dios, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al sol lo servirás. Entonces el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Es decir, después de estas situaciones, vinieron los ángeles y le servían. Hay una realidad en esto. Hay una realidad. ¿Cuál es la situación? ¿Vas a venderle tu alma al diablo por resolver una situación física? ¿Una situación como el hambre? ¿Como suplir una necesidad? ¿Vas a venderle el alma al diablo por lograr poder? ¿Por lograr tener un medio de vida superior? O sea, por creer que vas a lograrlo. Vamos a decirlo. ¿Vas a hacerlo así? ¿Vas a tentar a Dios para hacer algo que tú sabes que puedes jugártela y Dios me va a ayudar? Usando el nombre de Dios en vano. Y lo otro. ¿Crees que Dios te va a sostener donde quiera? Porque tú lo dices. El mismo Jesucristo en su condición humana nos está revelando cómo podemos nosotros salirnos de esta situación que llevado por nosotros mismos ¿me entiendes? Facilitada, facilitado por Satanás o facilitada la situación por Satanás nos puso en eso. hay un tiempo para volver atrás. Jesús te ama. Dice que Él vino a darte libertad por toda la eternidad. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar. Venid a mí poned y llevad mi yugo sobre vosotros y yo darle descanso para vuestras almas. La Biblia dice que hay una sola manera y es que te rinda a Jesús. Él quiere que regreses a Él. No dejes que Satanás te continúa apartando de un camino de bendición. No dejes que Satanás te destruya llevándote por un camino de condenación y perdición en este mundo pero también de condenación eterna. Es tiempo de que medites en el llamado que Dios te hace. Jesús vino para deshacer toda la sobra del diablo. Cualquier cosa que te esté sucediendo maligna en este mundo no tiene que ver con Dios. Tiene que ver con Satanás y tal vez tú mismo. Tal vez una situación de enfermedad de nuestros hijos este mundo es de pecado vamos a enfermar. Tal vez una situación de una economía hay que cambiar el trabajo hay que buscar nuevas habilidades hay que empezar de cero hay que confiar en Dios hay que encontrar métodos de honestidad y de bondad divina. quiero terminar con esto para no hablar tanto de las situaciones dice Juan 16 33 el mismo Jesús estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiar yo he vencido al mundo confiar en Cristo que vino a deshacer las obras del maligno que vino a morir por ti y por mí que vino a darnos salvación y vida eterna que vino a mostrar su luz que vino a librarte del pecado de la injusticia de la condenación de la maldad que hay en este mundo no permitas a Satanás apartarte del camino de bendición si estamos en camino de bendición sigue es una lucha diaria es una lucha constante pero aún así si te apartarte regresa a Cristo hay formas de que Él te haga te pueda volver a bendecir pero también no pierdas tu alma no te de llevar por el camino de salvación hay cosas que pueden regresar a la manera de Dios 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 tiene la solución cualquiera que sea tu problema pero por favor Dios mismo te está diciendo que no te pierdas que dejes ese camino que vengas a su bondad que creen que Dios Dios te bendiga feliz semana en este nuevo domingo espero que Dios te ayude que te vaya bien como siempre y que su gracia salvadora te acompañe por siempre y para siempre recuerda Cristo te ama y yo también en su nombre bendito sea el Señor mantente al lado de Cristo por siempre y para siempre el Señor nos guarda todo en el nombre de Jesús Amén